La siguiente invitada es un caso menos conocido, pocos años después, me acuerdo ahora, pero le dan el premio este que le hace famoso en el 54, pero el caso de Víctor, que es el siguiente, ese ya no lo vio, son ochenta y tantos, Víctor es en el 98, perdón, este sí, estos dos sí que los conoció, pero ella es un caso diferente, porque ella sí aprendió o reaprendió, probablemente cuando fue aislada, a la contar de las circunstancias, pues ya había oído hablar, ya había aprendido y después se crearon como diez años, ella y otra niña, en los bosques de Francia, pero ahora lo aclararemos todo. Es un caso que se creía de estos falsos, parte de la leyenda, hasta que hace pocos años, Serge Aroles, se llama, creo que es francés, es uno de esos cuatro o cinco libros que he citado, que ya nos pondré, pues después de diez años de su labor, que sería su tesis también, pero no lo he comprobado, pues ha demostrado que este es uno auténtico, incluso consiguió demostrar, excavando documentos por todas partes por Europa, que era esta persona que podía citar y que además había aprendido a leer y a escribir. Bueno, ella la conocen como María Angélica, Mimi de Blanc, también se conoce como la niña salvaje de Champán, que es un campán de una campilla, o la sirvienta de Chalons, o la niña salvaje de Sotí, de varios nombres, sobrevivió, parece ser, unos diez años, cuando se la encontró en los bosques, se creía en ese momento, en este año, que tenía unos diez años, pero después se ha sabido que tenía unos diecinueve, es decir, que si estuvo diez años en los bosques, se perdió a los nueve, a los nueve, claro, ya hablaba, ya sabía. En cualquier caso, esto la convierte en un caso único, bueno, único junto con Kaspar Hauser, pero es que Kaspar Hauser tuvo un final dramático, ahora lo contaré. Bueno, sobre ella igual escribieron un montón de personajes, y por eso ha podido Serger Oles y seguir siguiéndole la pista, la literatura de estos siglos. Él es, escribieron sobre su caso, él es Charles Marie de la Condamine, otro ilustrado, aristócrata también, muy explorador, científico, editó un panfleto de otra compañera, otra colega suya en la época, tuvo que ver también con determinar la esfericidad de la tierra, esta gente emprendía expediciones que las pagaba Kicho, o sea, el rey San Jorge, o quien fuera, y el de Francia igual, expediciones que iban, volvían al cabo de los años, traían plantas exóticas, iban también al Ecuador y a los pueblos, intentaban establecer los meridianos, y la polémica todavía en este tiempo era si era redonda, si no, sí que era, pero al final se demostró que era achatada, aunque no es exactamente una esfera, pues él contribuyó a muchas de estas cosas, él es uno. Gracias.